Hola Tengun Shih Tzu. ¿Alguna vez has dudado en qué prepararle a tu perre hijo el día de su cumpleaños? En este vídeo vamos a ver algunos cumpleaños que le han celebrado a los perre hijos que hacen parte del grupo de Facebook Tengun Shih Tzu. Así que quédate a ver el vídeo, dale dedito arriba si te gustó y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!